bro cuando nuevo vídeo ahora jajaja me lo veré ok les invito a que se queden hasta el final porque hay ahí un ninja que les va a sorprender nadie tiene este ninja es el fucking ninja pero les voy a mostrar armadura apoyo vínculo chaca cinco elementos asistente montamio boku las ocho puertas tesoro espíritu animal y les voy a mostrar lo que hice hoy porque la idea de la serie más que nada siempre es hacer todo a la gran ruleta este evento me encanta es un evento que desde que salió nunca lo completé esta semana es la primera vez que yo realmente lo completé bueno en fin el caso es que esta ruleta me tiene un poco así de nervios se me tiene de pelos de puntas ahí porque está esta sonada y me gustaría sacar miña gratis ahí porque hay magatamas y bueno perdí 10 chaves ayer hoy ya saqué las 20 o los fragmentos de mi ninja de mi novio de mi novio de mi novio tóxico allí está el novio tóxico y bueno me ha venido fragmentos y bueno mi novio tóxico saben como que el novio tóxico siempre aparece es algo imposible de que no aparezca no es como que todo el tiempo hay novio tóxico apareciendo no ya saben ustedes novio tóxico todos tenemos uno no bueno va a gastar solo tipo 20 pero bueno esto esto es una cosa y haga quiero hacer un paréntesis muy grande acá realmente ustedes van a notar un aumento de poder brutal yo les recomiendo gastar en estas banderitas si es posible en el evento de manekin pero yo no recuerdo si hubo un evento de manekin con estas banderitas todas aneritas es muy op porque porque con estas banderitas te permite comprar más ninjas acá hasta comprar nivel 3 está minato gente que le voy a empezar a usar acá estoy subiendo a nivel 20 quiero subir esto porque subir en el 20 me va a dar 3% y no se olviden el chakra te va aumentar el porcentaje de resistencia y de penetración elemental general el general es el mejor porque general es tipo general no una esotérica clara de que hace daño que es con an angel con an angel es un ninja que realmente te va a penetrar así duro fuerte pero ese tipo de cosas voy a traerles para que no se me hagan extenso los vídeos yo subí el tercer movimiento lo subí a nivel 10 para poder tener más poder si ustedes se fijan acá en el centro cuando todo es que vos subís 10 niveles vos puedes evolucionar en el medio y con eso cada posición te va a brindar características distintas en el caso acá ustedes tienen cuatro movimientos o sea los que están en la tercera posición van a tener un bonus de ataque en jutsu de más 200 yo les recomiendo subir primero obviamente siempre primero es algo es ley y el segundo el segundo porque les va a subir el control y el control es algo muy importante en alto en línea me dijeron no recuerdo quién fue ahora que ahorrar está bueno porque haber reembolso no me digas que voy a subir este en vídeo apoyo de vínculo es algo muy op es algo que les va a subir muchísimo es algo que yo he dejado de lado yo voy a hacer una miniserie y esto acá queda para futuro donde voy a estar tocando esto todos los días para no saturarme y tocar únicamente en un día ok a ponerme las pilas que ninjas más o menos voy a hacer voy a investigar también que es lo que les recomiendo los ninjas que es lo que recomiendo no que es lo más recomendable al menos para mi cuenta no y traerles algo de de punta boludo cosa que ustedes tengan algo muy 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 bueno bueno esto es algo que yo les recomiendo que los suban yo tengo tres niveles 6 17 y varios 14 no muchos pero es algo que empecé a tocar pero abandoné y acá créanme que acá si ustedes la hacen bien si ustedes son metódicos y organizados créanme que sólo con esto ustedes pueden sacar muchísima ventaja la armadura es algo que ustedes vieron los vídeos anteriores donde la subí a nivel 7 de mayor orgullo quería tenerla a nivel 7 porque me encanta desde que empecé una de las cosas que siempre quise y nunca fue de compartir es que yo la quería nivel 7 o sea literal es hermosa no siempre lo tomé como algo casi imposible literal crearme yo pensé que nunca llegaría a tener nivel 7 por eso nunca compartí tal demostrar mis modas a cuenta fue mi primer moda yo grabé un vídeo en ese tiempo era la 1.0 donde conseguías 20 cupones por escolta o sea nada de cupones después tenemos esta moda está acá también en estas nuevas estas de poder y está acá gasté en una ruleta me arrepiento un poco después está acá todas las tengo grabada el monte mioboku bueno acá tengo nivel 6 acá tengo nivel 6 y 8 digo y acá tengo nivel 11 comenten a qué nivel tienen ustedes miren acá dar una rap destacada que da primer ataque me cuesta 80 mil tengo tierra que aumenta defensa fuego sólo debemos ser el primer movimiento muy best en el tesoro esto es algo que también les recomiendo les recomiendo realmente aumentar sólo uno desde el primer movimiento porque porque en la arena sólo van a tomar en consideración estos objetos que están viendo aquí y yo por ejemplo tengo nivel 15 tengo a nivel 15 y bueno está acá la tendré que subir que sea nivel 12 yo lo que les recomiendo es subir al nivel 15 al menos como mínimo el primer movimiento es mi recomendación lo que yo voy a hacer es subir más todavía pues tienes el 8 puertas que es algo que tiene su impacto pero llega un momento que no mucho pero tiene no o sea siempre todo es importante cuando vos sos alguien organizado tiene las cosas bien hechas todo incluso cuando estén mal hecha todo tiene su importancia pero yo en un momento como que dios man a ustedes también le va lento el juego porque para todo para todo sea literal para todo para cargar esto demora para cargar aquello hoy llegó un momento yo un momento que es algo es algo el juego por esto literal salgo del fucking juego por esta basura o sea se demora un año y quieren que es naruto con un juego el por ejemplo no es un juego que hace el servidor ahora les voy a estar mostrando la cereza del postre boludo quiero agradecer primeramente a carlos terra por este hermoso ninja boludo coteto modo cashier vamos a ver la subtítica de coteto modo cashier recarga semanales instantáneas de su clínica produce daños como máximo 12 nichos y nichas y produce marcado dispersa el escudo y todas las situaciones de buen estado acompañado de flote bajo y ataque seguido avanzado por 12 al enemigo seleccionado brutal brutal ya con esto se enamorado ahora vamos a ver la pasiva ese con hoja este acá de la marca de ochimaru akatsuki la verdad no recuerdo el signo bruno tampoco recuerdo coteto entra en modo cashier durante dos turnos a la verga vamos a ver eso más adelante después el ataque estándar o sea anti-hater mira el icono ataca a un enemigo al azar con cierta probabilidad de producir ataques seguido avanzado por cinco acompañado de flote alto si mata al enemigo recibe dos ataques normales extra brutal le pega al azar un rey gaga en la vida técnica situación de cuerpo ok gran probabilidad de esquivar la habilidad esotérica ataque normal o combo mira como máximo se puede realizar dos veces por turno genial el combo modo brasileiro ese que gente 20 que fue en portugués negará dar combo a un enemigo acompañado de elevação porque flutuação ele chama de flutuação com probabilidad de producir retroceso como é retroceso no recuerdo cómo era retroceso empuje i don't remember junto yo no acuerdo cómo sería esa traducción de ataque avanzado por 7 hits no acuerdo como máximo y su pollo con ser duas veces por rodada brutal este modo brasileiro se nota que me conoce bastante porque siempre he mencionado muchos brazucas al inicio del canal incluso ese vídeo con los del c1 de allá que eran muy buenas ondas o sea recuerdo cuando grabé ese vídeo estaba muy o sea me encantaba andar en el disco de ellos pasivo modo mamadísimo 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 coteto es inmune a todas las situaciones de mal estado cuando se activa el modo casher acá mira el modo casher coteto aumenta 45 la probabilidad de crítico a todos los ninjas del equipo el de best ninjas de todo naruto line genial genial esto acá me encantó gracias carlos terra gracias a todos de verdad un beso un abrazo de los que están apoyando ahí tienen la segunda parte muchas gracias por darle like muchas gracias por comentar y ahora estoy muy feliz de poder hacer estos vídeos y con la edición que estoy haciendo me siento contento primera vez estoy haciendo los vídeos más allá con todos los problemas que uno que están pasando por primera vez estoy me estoy sintiendo orgulloso de lo que estoy haciendo porque estoy editando los vídeos me está gustando lo que estoy haciendo y como que tengo más claridad de lo que estoy haciendo en cuanto a youtube saben si yo les hablo ahora miren hola me escuchan de una manera no si yo hago esto me escuchan de otra verdad después les explico si ustedes quieren saber háganmelo saber en los cajos de comentarios